Música Yo me llamo María Teresa Dalpero y cuando empecé a hacer teatro también empecé a cantar Jaya Raja Mahajabaku Jabihari Nama Miela Vokru Namo Fokra Miela Namo Fokra Miela Maydoru Nama Fokra Miela Música 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 Así de simple. ¡Suscríbete al canal! Hola Cibertelevidentes, nos encontramos una vez más en nuestro blog off televisivo. Están en nuestra mira los medios de comunicación y el manejo de información. La mentira de P.A.T. y su noticia relacionada con el vuelo a France. Estas dos fotos fueron tomadas aparentemente por uno de los pasajeros de la aeronave en el momento previo a la colisión y después que la nave chocara. Primicia exclusiva, otra mágica palabrita que gusta a nuestros medios de comunicación en desmedro de informarnos y no desinformarnos. P.A.T.